Hola amigos, soy Pedro Telemaco, para Ofertores TV desde mi blog Hombre de Éxito, Guy for Men, pedrotelemaco.com, y estoy aquí entrevistando a Carlos Alegría, al diseñador Carlos Alegría, y quiero preguntarte algo, Carlos, si tengo poco presupuesto y quiero hacer un apartamento elegante, ¿qué tú me aconsejas? Gracias por la invitación, Pedro. Pues te puedo aconsejar tres cosas que son elementos claves que debemos tomar en consideración cuando vamos a hacer espacios que requieren que nos inventemos algo chévere y que sea a la vez costo efectivo. Lo primero que tenemos que tomar en consideración es el color. Con la pintura podemos hacer un cambio significativo en el espacio, analizando siempre la luz natural y la luz artificial. Lo segundo que debemos considerar si tenemos poco presupuesto son los accesorios. Eso habla de cortinas, alfombras, cojines, floreros, centros de mesa, diferentes cosas que podemos cambiar. Y lo tercero, que es bien importante y que muchas veces no tomamos en consideración, es la iluminación. Si ponemos atenuadores, que decimos en inglés dimmers, dimmers de luz en las diferentes áreas, podemos crear ambientes. Un atenuador en la sala, en el comedor, en la habitación, puede lograr un efecto significativo en lo que es la decoración y el efecto que queramos lograr. Fantástico, Carlos. Gracias por tu tiempo. Vamos de compra. Señores, hombre de éxito, A Guy Freeman, para Fertones TV, www.pedrotelemaco.com.